Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy Cierro Jota y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es por tu tienda excelente. Me imagino que te has puesto a preguntar, ¿qué fue la vida de Mitch Buckle? Este actor que estuvo en Bonanza y que hizo el papel de Jamie Hunter. ¿Lo recuerdas? Vamos a ver. Sí, ¿qué es la vida de él? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué ha hecho? Pero antes de comenzar con el video, me encantaría mandar saludos a todos los países que me ven, a toda Latinoamérica y a esos países lejanos que también me están viendo. Un saludo para ustedes, que son los que hacen que este canal siga creciendo cada día más. Recuérdalo. Y como te digo siempre, me encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta familia de retos siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. Mitch Buckle Mitch Buckle nació el 17 de enero de 1956 en Alhambra, California, Estados Unidos. De 1969 a 1970 estudió en la escuela secundaria Hayes Kayser en Costa Mesa, California. Más tarde estudió en Jordan Junior High School en Burbank, California. Mitch Buckle es un ex actor infantil estadounidense, mejor conocido por su actuación en la popular serie de televisión Bonanza y en las películas The Raver y en Your Mind en Orst. Mitch comenzó a actuar a la edad de 10 años. Actuó en producciones teatrales, incluso en El Mago de Oz y en Peter Pan. Su dibujo en la pantalla grande ocurrió con la película de comedia familiar estadounidense, Your Mind en Orst, que fue un gran éxito comercial. Su carrera cinematográfica alcanzó a su apogeo cuando interpretó el papel secundario de Lucius McCullough en la película The Raver. El papel le valió una iluminación al Globo de Oro. En 1968 apareció en el episodio La Verdadera Agente de Maddy Creed de la serie de televisión Bonanza. Un par de años después apareció en el papel del huérfamo adolescente pelirrojo Jamie Hunter Cartwright en la serie. Mitch Vogel se presentó por primera vez en Bonanza como Jamie Hunter en el episodio Una Cuestión de Fe de la temporada 12. Mitch ganó un amplio reconocimiento al interpretar a Jamie en la serie. Apareció en 47 episodios de la temporada 12 hasta la temporada 14. Apareció en películas de Walt Disney como Wonderful World of Colors en Menage of the Mountain y The Boy from Dead Man Battle. Apareció como Tom Parker en la película dramática para la televisión Bird Innocent. La película trataba sobre abuso físico, sexual y psicológico de un adolescente. Y ganó mucha publicidad y controversia. Surgió como la película de televisión mejor calificada del año en los Estados Unidos. De 1974 a 1975 interpretó el papel recurrente de Johnny Johnson en la serie de televisión dramática occidental Little House on the Party o La Familia Ingalls. Protagonizó el décimo episodio de Outsider de la serie de televisión estadounidense de superhéroes de acción real Los Secretos de Isis. También ensayó el papel protagonista de Wayne Bryan en la película de televisión de 1976 State Fair. Mitch Bogle también apareció como invitado en muchas otras series de televisión del oeste. Como son Guns Mouth, Here Come the Bridge y The Virginian. Mitch dejó al mundo el espectáculo en 1978 y comenzó a llevar una vida lejos del estrellato. Se le ocurrió una banda de rock y se mudó a Pittsburgh. Se casó con Christine Guild en 1985, juntos tienen dos hijas. Actualmente vive con su familia en el área del sur de California, canta en una banda y también dirige y presenta en obras de la iglesia. Regresó a las ubicaciones de Bonanza en el 2002, para el viaje por carretera de TV The Travel Channel. Apareció en una entrevista en la revista Bonanza Gold en el 2004 y participó en la convención de Bonanza al año siguiente. También participó en Bonanza Weekend del 2010, en Liverpool, Inglaterra. Elucidió la forma en que fue elegido en Bonanza en una entrevista publicada en línea el 19 de enero de 2017. Mitch Bogle recuerda con cariño a todos los actores de Bonanza. Tantos consejos que le dieron, tantas alegrías y tantos momentos lo lleva siempre en su corazón. Y así le deseamos lo mejor a Mitch Bogle. Espero te haya gustado el video, no te olvides de compartirlo y suscribirte para que esta familia retro siga creciendo, ¿qué demás? ¿Te gusta Bonanza? Dale like a este video y escribe acá abajo en los comentarios de qué país nos estás viendo, de qué lugar del mundo eres fan y eres también de la familia retro. Vamos, escribe acá abajo porque yo te voy a responder. Así que gracias amigos y paz para todos.